Música A escasos 15 minutos de la ciudad de Córdoba, en la comunidad La Patrona, en Amatlán de los Reyes, un grupo de mujeres trabajan para aminorar el calvario de los migrantes centroamericanos en su paso por México. 15 mujeres forman este grupo conocido como Las Patronas, en su mayoría familiares entre sí. Trabajan en conjunto para alimentar a los cientos de migrantes que utilizan el tren para poder llegar a la frontera norte. Doña Leonila Vázquez Alvizar, Norma Romero Vázquez y Lourdes Romero representan las tres generaciones que realizan esta labor desde hace 15 años. Se prepara arroz, se prepara arrocito, frijoles y cuando tenemos la verdura, bueno pues ahorita tenemos unas bolsitas de nopalitos con huevo, hay chayotitos, tenemos frijolitos, hay pan de dulce, tenemos pasteles y como comprenderá, ahorita llegaron algunos juguitos que también se le anexan, nos den algunos refrescos y bueno pues se les anexa ahí con las aguas, un refresquito con dos aguas para que puedan tener un poquito de dulce en su cabeza. No ha sido fácil, pues en un principio la familia cooperaba para comprar la comida que se repartía, después buscaron ayuda de asociaciones y empresas y aunque la mayoría de los insumos son donaciones, empresas como Chedraui las hacen trabajar un poco para regalarles el pan frío. Entregadas al servicio del migrante, las patronas tienen una necesidad, una camioneta para poder trasladarse. No toda la gente aguanta estar mucho tiempo ahí, por ejemplo el que nos lleva en la camioneta pues se desespera y solo nos lleva una vez y ya después ya no quiere hacernos el favor y hemos estado sufriendo mucho por eso, es por eso que le decía yo a las mujeres, hemos tratado de hacerle la invitación a todas las personas que han venido a visitarnos, a darles a conocer nuestra prioridad que es una camionetita. Cada mujer tiene asignado un rol para facilitar el trabajo. Hoy le tocó a Lourdes ir por el pan a Córdoba, lo que le lleva toda la mañana. Ir por el pan es que te tienes que levantar a las 5 para dejarle a tu familia la comida hecha y arreglarte tú y salir a las 7 de aquí, de la patrona. Llegar a Córdoba, a Chedrago y Centro, como a las 8 de la mañana y ya dando como las 9 de la mañana ya nos dan el pan y yo me voy para el otro Chedrago, pero ya en el otro me quedo a trabajar, más o menos llego allá como a las 11. El trabajo que uno hace no dilata uno, por mucho dos horas, sino que dilatan en darnos los papeles para sacar el pan. En un principio se preparaban de 15 a 20 lonches y ahora se preparan entre 150 y 200 paquetes de comida diarios. A veces no se acaban, pero hay días en los que no alcanzan, situación que las hace sentir mal. Y cuando nos falta mucha gente que a veces no pueden agarrar, pues nos sentimos mal porque sobra bastimento y no da más. Porque a veces el tren, hay maquinistas que son buenos, bajan a la máquina del tren, viene despacio, entonces agarran todos, pero hay veces que le meten a la máquina. Y pues nosotros también, vaya, tenemos cuidado porque es algo en jaloncito que nos den, a dónde nos mandan. Ellas no solo brindan comida y en ocasiones ropa al migrante, sino que se dedican a hacer labor de concientización entre los jóvenes sobre esta problemática. Pues, ¿cómo se puede exigir un trato digno a los migrantes mexicanos en Estados Unidos si aquí en México no se trata dignamente al migrante centroamericano? Con los jóvenes es un poco difícil llegarles, ¿no? Pero gracias a estos cortitos, a estos documentales que tenemos, es por ahí donde les llegamos, es por ahí donde les empezamos a decir, miren, no, nosotros como mujeres de campo creo que no podemos traer, no venimos a enseñarles materias, pero sí venimos a mostrarles algo que está pasando y que muchos de ustedes desconocen, entonces cuando les ponemos el video y empiezan a decir, no, hombre, ¿cómo que esto está pasando? ¿Dónde? ¿Por qué? Porque muchos de ellos pues están en su mundo y no saben. A pesar de ser una noble labor, las patronas también se han enfrentado a discriminación y desacreditación de personas que piensan que ayudan solo para sacar beneficios económicos. Aunque tenemos algunos comentarios malos y buenos, buenos por parte de la gente de fuera que llega a vernos, ¿no? Malos por aquí porque pues no, pues es que ya les están pagando o etcétera, tantas cosas que recibimos. Pero yo creo que eso no nos va a debilitar porque como les digo a ella, ustedes están conscientes del trabajo que realiza, están conscientes de que de alguna manera le estamos sirviendo a Dios porque Él es el que nos expuso en este camino, nadie más que Él y Él es el que nos va a proteger siempre de todo. Y que no nos peguen los malos comentarios, sino que nos hagan ser más fuertes. No importa la falta de ayuda o de dinero, si hace calor o frío, si hay que correr entre las piedras cargando pesadas cajas con comida, ellas cumplen su objetivo, el aminorar aunque sea un poco y por un momento el dolor de los centroamericanos que van colgados de los vagones del tren pidiendo comida. Con imágenes de Mauro Pérez, Karina Martínez Gómez, RTV Noticias. Gracias. 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 Gracias.